Mi nombre es Hugo Moncayo, soy artista del carnaval, trabajo desde el 2002 y me he vinculado con diferentes proyectos para el carnaval hasta ahora. Yo hago parte de una generación en carnaval que puedo agradecer que se abrió el taller de la milagrosa y fue un taller de procesos técnicos muy bonitos donde estuvo el maestro Chicaiza, el maestro Ordóñez, el maestro Calvache editando un tema de fibra y el maestro Roberto Otero con la innovación del tema de Icopor y fue gracias a eso, ver todos esos procesos y esas diferentes formas del quehacer del carnaval que nosotros nos vinculamos también con un proceso creativo desde el proceso técnico, no solo desde el aportar y desde el pensar en un concepto para una obra carnaval, sino desde el proceso técnico y creo que eso fue muy importante, buscamos la forma de incursionar con el tema del poliuretano, con el tema del cepillo para pulir las figuras, o sea, todo un proceso muy empírico pero que se fue desarrollando a través del tiempo. En el 2013 lo que hicimos fue vincularnos directamente con el carnaval, por ejemplo hicimos una marioneta de 5 metros haciendo alusión al maestro Zambrano, con el apoyo de Piero Hidalgo y Miguel Guaitarilla sacamos esta idea y fue algo muy bonito porque la idea era que se vea como que no está la persona abajo sino que la figura camina y da esa intención. por la dificultad de hacer que esta figura parezca que fuera caminando sin una persona que lo estuviera manejando, que sea visible, se trajo unos zancos especiales de Bogotá y Piero tuvo que ensayar con ellos aproximadamente 15 días hasta que los pudo dominar, hicimos una estructura en tubo de PVC para que sea mucho más liviano y todo el tema de la ropa y todo eso se hizo a medida a escala obviamente de la de la figura y fue algo muy bonito. Una de las experiencias más bonitas de hacer este homenaje fue cuando la figura llega a la plaza del carnaval y ahí está el hijo del maestro Zambrano y es como que lo recibiera, es como que lo abrazara, fue un momento muy emotivo y eso creo que nos dejó una experiencia, creo que eso fue como lo más bonito de hacer esa obra.